Buenos días, tardes o noches gente de YouTube En esta ocasión me vengo a traer una pieza muy bolsillera de la marca Colestyl es el modelo Pro Light Clip este está en varias versiones en esta versión tenemos el modelo Clip Point y viene en un modelo TANTO y viene en una versión SPORT también esta es diseñada por Andrew Denko ya todos lo conocemos el famoso diseñador de navajas y cuchillos de Colestyl y aparte el creador del seguro, el Tiatlock ahí como sale, a ver si lo voy a enfocar bien acá como sale en la caja Asignan Andrew Denko fue el inventor y ha patentado este seguro que tanto nos gusta a todos el seguro más fuerte del mundo no existe Liner Lock un Back Lock un Frame Lock que se le asemeje a un seguro de Colestyl es de cajón el seguro más fuerte del mundo como les decía este es el modelo Pro Light Clip sus dimensiones tiene una hoja de 3 centímetros perdón 3 pulgadas y media está hecha en acero alemán 4116 3 milímetros de espesor y está hecha en nylon con fibra de vidrio reforzado vamos a pasar a hacer el desempaquetado este es el modelo Pro Light Clip 20 NSC vamos a pasar a abrir acá nuestra cajita hacia un costado bolsita de Colestyl muy sencillita y acá tenemos en este color tenemos perdón en esta ocasión tenemos el color azul rara pero sigue siendo una navaja de excelente calidad cuadricada en una cacha de fibra de vidrio reforzada como vemos acá tiene un lavado de piedra muy bonito que me hace recordar a la serie Voyager o al Spartan o a la espada XL en G10 una nueva piedra que le queda muy bonito fíjense que es muy bolsillera perfecta para un NS urbano tiene un filo que da miedo la verdad que la gente de Colestyl siempre se tiene acostumbrados a filados de fábrica excelentes como ven es una cajita muy chiquita muy portátil siempre hago la comparación por ahí con mi termito Stanley personal de 750 centímetros cúbicos cerrada es una maravilla es súper bolsillera no me voy a cansar de decirlo en esta ocasión tenemos el clip como estoy acostumbrado a la marca no el clip negro sino un clip a la vieja escuela en color metálico y con el grabado de Colestyl que nos tiene acostumbrados por ahí los modelos SR1 Inmortal AD10 ya no lo traen ya el grabado pero debe ser algo propio de ese tipo de modelo vemos que no tiene ningún tipo de refuerzo dentro de su cacha es la mera fibra de vidrio reforzada que eso no dice mucho como ven presiono y es imposible que esto se parta cualquier navaja mal usada se puede dañar pero bueno esto es una navaja para darle metralleta si es una navaja fuerte no se mueve para nada de seguro si es una navaja muy linda tiene su su triadlock que lo tiene acá abajo y lo tiene ahí desconozco si trae arandelas de teflón o arandelas de cobre es fuerte el sonido que trae la bajada es un poco un poco dura para lo pequeñita que es fíjense que acá es donde traba la hoja en ese perno que tenemos ahí en esta ocasión yo había pedido el color el color azul porque me parecía que nadie lo pide y bueno quería hacer algo distinto en el revisador vemos que tiene su lugarcito para cambiar el clip de posición para zurdos tenemos un un lugar para pasar un cordonfiador o una revisa y nada nada más que decir gente es la ProLight clip si acá espero que se muestre bien acero alemán una navajita económica de la Colestil rondará entre 9000 y 11000 pesos argentinos es una navaja que está en algo de entre 40 y 50 dólares excelente para un día de pesca un día de camping cuchillito personal tu comida tiene un filo muy lindo el acero como les dije un acero alemán que no tiene muy buena retención de filo pero se afila muy fácilmente eso nos habla de la buena calidad que nos trae Colestil en sus en sus metales y en sus templados si en una hoja que posiblemente no se vaya a mellar a menos que estemos haciendo desacatos con ella recuerden que estos son navajas no son cuchillos y debemos darle el uso que corresponde nunca va a reemplazar a un cuchillo una navaja muchas de Colestil lo reemplazan por si seguro que es súper fuerte pero en este caso hacer una navajita tan chiquita tan de bolsillo tan EDC la considero como para eso el día a día cortar cajas cuerdas cuerdas fíjense que tenemos también sus tetones bien para apertura fácil en esta ocasión tenemos del lado izquierdo de la hoja lo tenemos un poco más amplio porque si somos diestros la apertura va a ser mucho más fácil y si somos zurdos tenemos el tetón un poquito más chiquito pero también yo no soy zurdo fíjense con qué facilidad abro esta hoja bien cae cierra vamos a ver cómo abre perfectamente nada chicos es una un click point muy bonito ideal para EDC ya se lo vuelvo a repetir más por el color no es para nada un color táctico oscuro negro camuflado es algo que llama bastante la atención para pasar totalmente desapercibido en un camping en lo que sea bien pero a la vez vemos que tiene sus 3 milímetros de grosor que ya 3 milímetros es un montón en una navaja así vemos que tiene un rebaje acá en su en su hoja y termina con un micro bisel una pequeña hendidura que es para cuando tengamos la navaja ahí no nos corte y bueno gente les dejo este pequeño videito de la de la colestil pro light clip fíjense que la hoja perfectamente centrada en el eje algo que me encanta de esta marca es su nivel de cuidado en las piezas que venden sea en hojas económicas como esta como en piezas como el otro día presenté la la espada XL en G10 y AUG10 todas las piezas de colestil las que traen este seguro del Tidal Lock son piezas totalmente de fiar nos podemos fiar tranquilamente de ellas por su robustez y sus materiales de construcción que son de excelente calidad a mi no me paga colestil ni nada por hacerle propaganda pero soy usuario de 7 o 8 navajas de ellos que son las que tienen en mi EBC de rotación y posiblemente aumenten espero que un amigo Martín me envíe la de Immortal y bueno estas son navajas chicos que son para toda la vida el que quiera alguna navaja para toda la vida no busque Vittorinox no busque otra marca busque un Act Colestine esto es super refilable es super resistente tiene sus vendiduras ahí para tener un mayor grip a la hora de traccionar contra un palo de madera hacer un palo emplumado algo así nada muy contento con esta pequeña navajita esta no me la voy a quedar esta la voy a vender junto con una Spartan de primera generación que tengo así que nada esta llegó para irse no es que no me guste me encanta pero bueno a veces nos tenemos que deshacer de cosas que que nos gustan por por necesidades o lo que sea así que esta se va a ir a cualquiera que me la quiera comprar me va a estar vendiendo en un precio módico ha llegado hace dos semanas no tiene uso alguno solamente la vi para ver que llegara bien o probar un filo un poco y nada más así que cualquier cosita me consultan ahí en la caja de comentarios no gente esto fue la Core Steel Pro Light Clip espero que les haya gustado dígame que opinan si la usanía en un ADC es una navaja super bolsillera como le digo me hace recordar un poco a las navajas de Boker solamente que este la noto en mejor construcción el grid la cacha es algo que me trae muy buenas sensaciones al tacto es algo que yo diga esto se va a romper apenas lo aplaste no, no, no para nada tiene su peso aunque es super liguenita se siente robusta no es una pieza que vos vayas a forzar y se va a romper para nada pero bueno déjenme en la caja de comentarios si lo usarían para un ADC diario o para cual de sus actividades diarias o de camping o de montaña que hagan esto bueno soy Lucas Muñoz y nos vemos en la próxima